Volvemos a estos temas escabrosos recientes y con otro de los peces gordos. Así es, me refiero a Marty Scorn, el villano por excelencia, símbolo de Ring of Honor y uno de los nombres más cotizados fuera de la WWE en su momento. Y no es para menos, hablamos de un luchador que pisó TNA, New Japan Pro Wrestling, Progress, CZW, Pro Wrestling Guerrilla y un largo etc. Por lo que incluso, All Elite Wrestling se acercó buscando su firma, pero hasta donde se sabe, fueron rechazados por el villano. En un punto alto de su carrera y con un futuro a corto plazo por explotar, llega el movimiento en el que hemos hablado en este canal en varios videos, el Speaking Out y su carrera da un giro de 180 grados de manera muy brusca. De ser buscado y tener su lugar asegurado en casi cualquier empresa que él quiera, incluso llegando a tener roles en backstage y siendo buscado por All Elite Wrestling y WWE, hasta ser vetado y quedarse sin fechas para trabajar. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento, la agónica caída de Marty Scorn. Comencemos. Vamos a situarnos en 2020. En la primera parte de tan trágico año para la sociedad, Marty, tras ser agente libre un tiempo, decide acabar con los rumores que tanto giraban alrededor de su nombre y lo que significaba, anunciando su renovación con Ring of Honor como luchador y creativo. De este modo, también dejando a un lado el mundo de posibilidades que tenía con The Elite, pero esto él aún no lo sabía. En un mes, toda su carrera cambió agónicamente. Tras la llegada del Speaking Out, que si eres nuevo en el canal, te lo explico rápidamente, que fue un movimiento de Twitter que se encargó de hacer a un lado el miedo y dar a conocer todas las víctimas de abuso grave por parte de algún luchador profesional. Y si bien así como hubo acusaciones falsas, hubo varias que resultaron ser verdaderas y las consecuencias no se hicieron esperar. Sin embargo, este caso es uno que si bien textualmente no está clara la culpabilidad o inocencia, sí te dejo un mensaje entre líneas, pero eso lo veremos más adelante. 22 de junio de 2020. Una chica publicó en Twitter un hilo IPW UK estaba llevando a cabo su evento fin de semana de campeones en Thunbridge. Trabajaba para IPW en ese momento, así que estuvo en ambos shows ese fin de semana, así como en la fiesta posterior. En ese momento, se había convertido en casi una rutina para Daniel Edler comprarme bebidas constantemente en estos eventos, así que estaba increíblemente borracha, especialmente para una joven de 16 años. Más tarde en la noche, me encontré a Marty fuera del lugar de la fiesta. Pasó un rato diciéndome que deberíamos regresar al hotel juntos, volvamos al hotel, vamos a... Le dije, no tengo la llave de mi habitación de mi hotel, mi amiga tiene la única. Recuerdo que entré y le dije a esa amiga que estaba a punto de irme con Marty, pero ella no me dio las llaves porque pensó que era una mala idea. A pesar de saber que no podía entrar a mi habitación, me acompañó de regreso a mi hotel. Por contexto, era una especie de hotel pequeño e independiente. Una vez que llegamos afuera de mi habitación, en ese pasillo vacío y silencioso, se sentó en su silla y sacó su pelo y me dijo que lo... Así que lo hice. Al cabo de un rato, encontró un armario en frente de mi habitación, lleno de sábanas. Me llevó ahí y me hizo levantarme con mi ropa interior abajo. Recuerda, tengo 16 años en ese momento. Todo el tiempo que él me estaba colocando en posición para seguir introduciendo su soldado sin sombrero, repetidamente dije, lo siento mucho, soy virgen. Disclaimer, en realidad había sido abusada por Dan Edler antes de este punto. Por lo que he detallado una y otra vez al público y a la policía en el pasado, pero yo personalmente todavía consideraba que tenía mi virginidad hasta abril de ese año. Antes de que hubiera tenido la oportunidad de entrarme, mi amiga que les mencioné al principio, apareció y le dijo que se fuera. Al día siguiente no se presentó su combate. Todos allí sabían que nos habíamos besado, pero no circulaba la parte en la que agredió a una niña borracha. Después de esto, Dan Edler dijo que nunca volvería a contratarlo, porque me consideraba su novia y estaba celoso de que pasara algo entre otro hombre y yo, pero eso es algo aparte. Independientemente del caso y de lo que relató la chica, lo que termina siendo la gota que derrama el vaso es que la gente se le va encima en defensa de Marty, pero tristemente cayendo en un nivel de acoso. Esto fue tan fuerte que el mismo luchador rompió el silencio no solo por él, sino que también por ella en cierta forma. Soy consciente de que una joven ha presentado valientemente su relato de abuso sexual por parte de algunos miembros de la comunidad de lucha libre en el Reino Unido hace 5 años, una comunidad de la que formaba parte. Aunque realmente creo que nuestro encuentro esa noche fue consensuado y el hecho de que el encuentro fue legal, ese no es el punto. Ahora entiendo que ve nuestro encuentro como parte de un problema mayor dentro de la comunidad de lucha libre. Lo que me preocupa en este momento es que, por lo que he estado leyendo, ella es fanática de la lucha libre y se hizo sentir insegura dentro de esa comunidad. Eso no es aceptable. También entiendo que algunas personas la han estado atacando en las redes sociales y les ruego que se detengan. Ella tiene derecho a su voz y es nuestra responsabilidad escuchar. Al día siguiente, Marty Skull continuó su versión en Twitter. En 2015, después de un evento de lucha libre en Reino Unido, tuve un breve encuentro sexual consensuado con una mujer. No tuve motivos para cuestionar su edad. No digo esto a la ligera o para buscar la absolución por mi ignorancia. Aunque no me di cuenta de su edad hasta después del encuentro, la realidad es que la disparidad de edad no se me pierde. Entiendo que nuestro encuentro fue técnicamente legal en Reino Unido. Mi falta de buen juicio esa noche ha excepcionado a muchos fanáticos. Esta semana, la mujer a la que me refiero valientemente compartió las historias de abuso que experimentó mientras asistía a los eventos de lucha libre durante este periodo de tiempo. Mi nombre ha sido incluido en uno de los recuerdos que ha compartido. Solo puedo hablar de lo que sé. Ser fiel y mis propias acciones. Tengo entendido que esta mujer apoyó continuamente a nuestro deporte a través de su asistencia a eventos, seminarios y sesiones de entrenamiento. Y como industria, le fallamos. No puedo comenzar a entender las dificultades que debe experimentar. Y en ese espíritu, yo solicité que se continúe respetando su privacidad. Mi prioridad inmediata es buscar el perdón por contribuir, sin saberlo, a una cultura que durante demasiado tiempo ha promulgado el ego sobre la humanidad y ha herido a muchos en el camino. Para aquellos de nosotros, con una voz que puede llegar más allá de nuestras propias puertas, es nuestra responsabilidad compartirla para ser mejor y hacer más. Las palabras ya no son suficientes y se necesita acción. La chica respondió a la reacción de Skor. El argumento de que no sabían que era una menor de edad no se sostiene. Todas estas personas me conocían. En un momento, Marta incluso me entrenó, mientras yo entrenaba en Repro en 2013 a los 15 años. Me conocía hace un par de años antes de esto. Sabía mi edad. Lo he dicho y he dado pruebas varias veces. Deja de difundir opiniones estúpidas y desinformadas. Eventualmente siguió siendo atacada y cerró su cuenta de Twitter. En la declaración de luchador se entiende el sentimiento de culpabilidad y de hecho nunca niega la situación. Además de que tiene razón. En Reino Unido a los 16 años ya se le considera mayores de edad. Situación no arraigada a todos los países. Pero a pesar de que él considera que fue un evento consensuado, se disculpa por el mal rato. Aún así, esta situación recién comenzaba, ya que Ring of Honor anunció que investigarían por su cuenta las situaciones de sus luchadores involucrados en el Speaking Out. 30 de octubre de 2020. Marty Skull es retirado de la página de Ring of Honor. Más precisamente de la sección del roster. Y Dave Meltzer afirmó que ya no estaba en el equipo creativo, pero no había sido despedido. Tras meses de incertidumbre, finalmente lo obvio terminó pasando. Ring of Honor anunció mediante un comunicado lo siguiente. Marty Skull y Ring of Honor han decidido tomar caminos diferentes por mutuo acuerdo. Lo curioso es que apenas se anunció su salida, empezó a sonar su llegada a New Japan Pro Wrestling y WWE. Según Meltzer, con el argumento de que a estas empresas no les importaba su situación porque no se presentaron cargos, ya saben lagunas legales, y de hecho, hasta donde se sabe, Skull estuvo involucrado creativamente en la empresa del Sol Naciente a inicios del año 2021 con el fin de llevarlo a las pantallas poco a poco. Pero apenas se supo el rumor, internet bombardeó a la empresa y frenaron los planes, ahora ya no queriendo al luchador, ni en el presente, ni en el futuro. El futuro es incierto. Concluyendo en que admitió lo que hizo, pero buscando las defensas de la ley, es una encrucijada muy complicada, que personalmente creo que depende de cada compañía o promoción para determinar si les importa lo que pasó o lo que legalmente no pasó. Aunque con lo visto que ocurrió con su presunto regreso a la Tierra del Sol Naciente, parece que es otra carrera que se ha terminado, y es una situación lamentable porque realmente todas las partes salieron perdiendo, y el luchador que alguna vez rechazó a The Elite para crear su propio stable porque su posición se lo permitía, ha sido rechazado por el mundo. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete para apoyar mi trabajo. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este caso. ¿Qué opinas sobre Marte's Core? ¿Crees que debe ser castigado mediáticamente o también legalmente? ¿Qué crees que sea de él en el futuro? Te estaré leyendo en los comentarios. Sígueme en Facebook y en Twitter para una conversación más personal. Ambos links estarán en la descripción. Ahora sí, sin más que añadir, gracias por ver.